Hola amigos, aquí de nuevo una vez más con una computadora, bien, la verdad no sé ni qué número será reparando computadoras, es esta solita, no sé si yo la había traído al canal, de todos modos les voy a poner de este lado del video, acá o acá, no sé dónde salga la tarjetita, si es que ya había estado, nos pidieron que le cambiáramos esta parte, porque aquí en una de estas viene lo que es el SSD, ok, el SSD, el disco duro, y hay que ponerle un SSD amigos, ok, vamos a desarmar y pues vamos a proceder también a cambiar el disco, ok, bueno amigos, ya ahora sí, ya iniciando, se me descompuso esta chingadera, ahorita la voy a arreglar, este, ya iniciando, ya trajimos, ese es el disco original que tenía, es de, de, dónde está la capacidad, no, bueno, no veo la capacidad, no, no veo la capacidad amigos, em, Toshiba, HDD, y aquí hay una buena evaluación, 226, no sé si es el modelo, no amigos, creo que no, no viene la pinche capacidad del disco, y si la logro encontrar, pues ahí, ahí yo les pongo, no, no, no creo que, no sé si sea esta, 8000, de 8G, no sé, no, Hardest Drive, no, no sé amigos, pero bueno, ya dejé mucho su tiempo, tenemos su memoria RAM, que es de 2GB, esta sí, es de 2GB, pero pues con 2GB no hacemos mucho, se puede expandir, y ya tenemos, bueno, esta es otra cosa, nuestro SSD, clásico de 120, que con esto es más que suficiente para cosas pequeñas, y el sistema operativo como tal, bueno, que vamos a hacer, primero que nada, vamos a abrir esta cajita, esta cajita tiene puras memorias y eso, y vamos a ver si tengo una igual, que sea del mismo tipo de entrada, de más capacidad para ponerla aquí, y de paso, les voy a enseñar un truco, ajá, eh, cuando vayan a instalar este tipo de equipos, hágalo en una computadora mucho más grande y más potente que la original, para que así no tengan problemas, ok, entonces vamos a destapar esto, vamos a iniciar la instalación con aquella, y ahorita empezamos amigos, bueno amigos, ya estamos instalando, la verdad fue un pinche desmadre, que no agarraba, fue un desmadre hasta que por fin entró al BIOS esto, me llevé como casi una media hora aquí batallándola hasta que entró, ya nomás es instalarle todo el sistema aquí, ya nomás para que en este agarre directo ya, de forma como arranque y prioridad, ok, y eso, y en lo que arreglo también esa pinche clavija de allá, y también les voy a mostrar unos pequeños detallitos que vamos a hacer, bueno amigos, esto ya lo he explicado muchas veces, así que si quieren ver algo de instalación, esto hay videos que ya lo explican más a fondo, así que búsquenlo, y vamos a instalar esto rápidamente, vamos a darle aquí, no tengo clave de producto, ajá, y, bueno amigos, ya la terminamos, la compu ya quedó lista, ese es el disco original, ya trae el SCD, todo instalado, Office, el Zoom, todo, el Chrome, todo, todo ya lo trae, ya quedó lista, y bueno, hasta aquí este pequeño video amigos, la verdad, voy a hacer el video aparte de arreglando las bocinas y todo, para que no sea tan largo, hasta aquí este video amigos, recuerden darle like, comentar, muchas gracias, y sobre todo suscribirse amigos, muchas gracias, un Reparando Computadoras más, y hasta la próxima.